Ponemos tus armas Y quedaos, este 2 de diciembre voy a estar compitiendo en la primera edición en vivo del Rindelgeek y estoy completamente dispuesto a llevarme ese trofeo voy a llegar listo para responder a todas las preguntas y acabar con todas las personas que van a estar compitiendo así que prepárense